Seguimos charlando con los personajes de la 1-5-18, el señor Luciano Cáceres, Sebastián. Sebastián, dentro de la historia, es el padre de Matías, tu mujer... El esposo de Renata, que es el personaje que hace Bárbara Lombardo. Los dos lo adoptamos de bebé y el personaje de Lali, esta hermosa actriz paraguaya que hace de Rita, está en la búsqueda de ese hijo y llega hasta nuestra casa y llega hasta donde yo trabajo. La conozco porque la tengo que asistir por un desmayo y a partir de ahí se meten nuestras vidas y bueno, queriendo recuperar su hijo, pero va a empezar a pasar algo entre nosotros también.